Arranquemos con eso, arranquemos con procesos, ¿cómo son los procesos? ¿Cómo es adaptarse a ese modo industrial? ¿Cómo es el día en la vida de esos flujos de trabajo? Bueno, ¿cómo es un día en la vida de estos flujos de trabajo? Bueno, yo llego, voy a hablar desde mi experiencia, no sé, la de cada uno va a ser seguramente diferente. Pero esto está muy, digamos, como que está muy estructurado, entonces llegamos, todo el mundo llega sobre las nueve, más o menos, y finalmente es un trabajo más. Es un trabajo más, es un trabajo al que se le mete mucho cariño y se le mete como mucha intención, es un trabajo como con mucha paciencia y dedicación, pero pues sigue siendo un trabajo, entonces más o menos marcamos luego tarjeta a las seis. Cuando llegan esos periodos más complicados, que son justamente al final de las temporadas, que son como esos periodos, el crunch time, que es justo ese momento de cierre, siempre hay que hacer un sacrificio extra. Entonces, hacemos un poquito de horas extras, que el crunch time está calculado en el presupuesto desde antes, entonces digamos, como que todo está de alguna manera pensado, pues para que las cosas no se salgan de las manos. Entonces, simplemente hay que reajustar un poquito al final, como siempre, y pues eso, digamos, como que vive uno muy, digamos, tranquilo, porque pues como que la vida se separa un poquito del trabajo. Eso es lo que siento que pasa, ¿no? A diferencia de como cuando uno está haciendo como el trabajo independiente, siento que se le mezcla uno mucho a veces. De todas maneras, de todas maneras, sí, es un trabajo muy dedicado, entonces estamos ahí pegados, pues todo el tiempo, es lo que hablaba antes de que se acababa. Terminamos la temporada, nosotros, de Rica Mortillo en Les Cuento de Paso, la terminamos hace un ratico, ya la terminamos el 20 de, bueno, nosotros, nosotros, cuando digo nosotros es el equipo de animación. Terminamos el, hace un mes, más o menos, hace un mes. ¿Cuánta gente y cómo está armado ese equipo de animación? Como para conocer con quiénes trabajas y cómo ese, ese, ese... Bueno, hay una gran cabeza que es Nathan, Nathan List, que es el supervisor de animación, director de animación, y él tiene como sus manos derechas que somos nosotros los leads, yo soy uno de esos, somos cuatro. Y debajo de nosotros está, bueno, no quiero decir debajo, sino muy feo de eso, digamos, como que en otra rama está, está todo, está el equipo de animación. Y tenemos otro equipo, tenemos otro par de equipos, tenemos el equipo de efectos especiales y comp, que están, ellos trabajan en un solo equipo. Y tenemos el equipo de billes, que son como que todos los que hacen los personajes, y tenemos aparte el equipo de backgrounds. Entonces, entonces, al final uno digamos como que, ay, bueno, y tenemos un editor in-house, nosotros también para editar sobre todo lo que yo hace es la edición de los animatics, o parte de los animatics, y además se hacen las predicciones, hacen los cortes con toda la animación que va quedando lista, y eso es. En Los Ángeles, ellos tienen otro par de equipos, tienen un equipo, tienen el equipo de retakes, que son los que hacen como ajustes sobre todo, porque, bueno, Rica Morty tiene alguna parte de reescritura cuando ya los capítulos incluso ya están listos. Es como que reescriben un par de cositas, ellos tienen como su propio equipo reparando esas cosas, y por supuesto tienen todo el equipo de preproducción, bueno, entonces tienen todos los escritores allá en Los Ángeles, y bueno, en posproducción tienen toda la música, también la hacen desde allá. Eso más o menos es un poco lo que sucede. Es lo que sucede, pero ya hablando un poquito de eso, ¿cómo es ese tránsito? Entonces, efectivamente ahí está como el centro creativo en Los Ángeles, hay dos millones, ¿qué es lo que llega al estudio? ¿Cómo se administra la información? ¿Cuáles son las decisiones? Son, bueno, a nosotros nos llega básicamente, nos llega como un animatic, eso es lo que nos mandan, nos llegan un animatic, los scripts, primero nos mandan los scripts, primero tenemos acceso a los guiones, después tenemos un acceso al animatic, y con el guión y el animatic, digamos que eso es como los insumos que tenemos, por supuesto los coordinadores, que digamos que es como esa parte de producciones, ellos están allá engranando un montón de procesos muy densos, están obviamente intercambiando información todo el tiempo, porque están intercambiando, por un lado todos los personajes, por otro lado tenemos también una coordinadora que se encarga solo de los props, hay una coordinadora que se encarga de solo de los backgrounds, entonces como que están haciendo ahí como un intercambio de material, tanto de archivos, como a veces solo son listas de cosas, y finalmente a nosotros nos llegan como las cosas ya listas como para empezar a animar, entonces primero se hace, bueno, nuestra tarea un poco con el director de animaciones, tenemos que hacer una revisión muy, como muy dedicada al animatic y al guión que tenemos, como para pillar que no haya nada que se nos pueda salir de las manos eventualmente, entonces como esa es la primera parte del trabajo, cuando tenemos como todo muy claro y tenemos como preguntas específicas, hacemos un lanzamiento de capítulo ya con Los Ángeles, y ahí ya nos reunimos con los directores del capítulo, y digamos como discutimos, bueno, directores y productores, y discutimos un poco lo que vimos, que de repente hay un hueco, que nos falta, o ciertas dudas que están como sin solucionar, a veces en la escritura hay como ciertos baches, entonces como que los ponemos todos en común, solucionamos eso y ahí arrancamos, entonces como esa es mi primer gran tarea, mi segunda gran tarea es asignar esa vaina para todo el mundo, que todos tengan escenas para hacer, y por supuesto ese es un trabajo que hacemos ya, que es un trabajo digamos que ya podemos hacer bastante bien ahora, pero es un trabajo que nos ha costado tiempo de conocer el equipo, entonces ya tenemos como que ya tenemos un equipo que sabemos cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades, así que sabemos más o menos asignarle qué y a quién, tenemos como, voy a decir como, no voy a decir que tenemos un ranking de animadores, pero sí tenemos como ciertas categorías entre nuestros animadores, que sabemos como a esta persona le va muy bien haciendo esto, nosotros obviamente además de pensar que las escenas queden bien, tenemos que también entender que estamos moviendo números, esto es la gran industria en Canadá, aquí hay que mover números, aquí hay que ir para adelante siempre, entonces por supuesto también nos tenemos que balancear siempre con alguien que además de bueno sea rápido. Y en esos términos justo de velocidad porque pues esa es como la gran dificultad, porque a veces hay gente que es muy talentosa, muy buena, está lindo y demás, pero el tema de la velocidad termina jugando en contra porque hay que responder unos tiempos, ¿cómo serían más o menos un ejemplo o un parámetro para hacernos una idea de lo que implican las velocidades y los tiempos de entrega que se miden ahí? Bueno, yo voy a hablar de la industria en general, es que seguramente hay cosas como las técnicas de Rick and Morty que yo no debería tocar, pero la industria en general pues uno más o menos, bueno dependiendo qué tan difícil sea la, digamos como la animación de la serie, pero pues calculamos que una persona se haga más o menos, más o menos de entre 20 segundos y 40 segundos de la semana está bien. Si tienes una persona que se hace menos de 20 segundos, por supuesto esto tiene que depender exclusivamente del show que se esté haciendo, ya empiezas a pensar que está como en, ya está demasiado lento. Es como que, bueno hay varios sistemas de pago en la industria, hay varios sistemas digamos de, de, digamos como de contratos laborales, uno es como el que tiene su sueldo y ya, pero hay otro tipo de salarios que es, algunos salarios son más interesantes para algunas personas, sobre todo cuando son rápidos. Y es como, hay un salario mixto, y es que tienes un salario básico que no es muy alto, pero que depende de que llegues a un número de segundos a la semana. Todos los segundos que haces por encima, te los pagan como segundos extras, y las personas que son muy rápidas, les favorece mucho tener ese tipo de, pues como de contratos, porque se hacen muchos segundos. Hay unas máquinas de aquí, no se imaginan. Máquinas son unos robots de hacer segundos. Algunos, obviamente uno le siente que son robots y un poquito, algunos le tienen más cariño que otros, pero, pero si se hacen millones de segundos a veces, entonces como es, no, pues este man se está volviendo millonario. Entonces como, bueno, pero por otro lado está también el man que es demasiado lento, y no llega a la cuota, entonces como que siempre está por debajo. Entonces eso es lo que hay que entender. Sí, respondí tu pregunta, Diego, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Un poco estaba por ahí. Claro, entendiendo que para, dependiendo del show, ahí hay cambios, ¿no? Porque hay una cosa que es animación, pero también está la parte de asistencia, pero también está la parte de... Bueno, la industria casi no tiene asistencia, eso es lo que hay que pensar. La asistencia sobre todo son más de proyectos independientes. Ok. Porque la industria maneja sobre todo animación por símbolos, entonces no es que tengas un asistente, más bien tú te entregas y ya todo termina, digamos como que no hay un paso más allá donde alguien te está limpiando, no. Pero en ese caso entonces tendrías el otro espacio previo, que sería un builder que está como muy pendiente de eso, o el mismo animador hace... El, el, claro, el builder, tenemos un... El equipo de Bardell es muy pequeño, el equipo de Bills es muy pequeñito, porque, digamos, como que entre ellos se pueden encargar de muchas cosas. Ellos, digamos, como que se pueden encargar de los personajes principales y los otros son... Si ustedes ven, tienen como la misma estructura, ¿no? O sea, como que todos tienen como la misma estructura, todos tienen, bueno, Rick Amorti es bastante complejo porque encuentran a gente con ocho brazos y cosas, pero, pues, si los piensas, todos son humanoides, con dos brazos, dos piernas, un cuerpo, entonces como que se pueden reutilizar cosas de las que ya han venido haciendo, ¿verdad? Pero sí, ellos básicamente nos dejan todo listo y nosotros a veces también como Lids tratamos de darle una mirada muy rápida a los Bills que ya tenemos. Y ahí... Para hacer llamados previos y cuando ya hemos como revisado un poquito, incluso mandamos como una lista de cosas para decirles, bueno, antes de que empiecen el capítulo tengan en cuenta estas cosas porque de repente tenemos un problema en este personaje, como que ese tipo de cosas también nos ayudan a que la vaina fluya más adelante. Esto siempre tiene que pensar, sobre todo aquí en la industria, tiene que pensarse que vaya para adelante. Bueno, y en esa medida que creo que uno podría hacerse una idea a partir de lo que has dicho, pero parafraseando a Sergio Leone, ¿qué sería en el trabajo de Lid lo bueno, lo malo y lo feo? Desde la experiencia. Bueno, lo bueno es que yo siento que sí, bueno, yo como Lid solo tengo control de capítulos, yo no estoy, digamos, como extendido en toda la temporada, yo solo... Como es tan complicado hacer un solo capítulo, yo solo me encargo de dos capítulos por temporada. Y eso me... Toda la temporada, por eso somos cuatro, nos dividimos y hay uno que no lo... Como que lo hacemos entre todos y bueno, ahí tenemos como... Como que nos vamos moviendo. Entre capítulo y capítulo trato de animar en los demás capítulos o de preproducir el capítulo que tengo que hacer eventualmente, ¿no? Me lleva toda la temporada a hacer esos capítulos básicamente. Y en los huecos, pues sí tengo unos huequitos. Entonces, ¿qué es lo bueno? Que sí tengo mucho control de mis capítulos. Entonces, mis capítulos los conozco bastante bien. En esta temporada... Ustedes ya vieron uno de esta temporada, por ejemplo, el primero de la temporada cuatro era mi capítulo. El de los cristales. Cuando digo mi capítulo era donde yo era lindo. Es que sea mi capítulo. Era como el capítulo donde yo hice el... Pero sí tengo mucho control de ese capítulo. Como que tengo... Lo tengo todo muy claro y me sé como todos los detalles. Eso es lo bueno, digamos. Como que tengo control. Lo feo, por supuesto, es... Si llega a ser estresante a veces. Y es que hay problemas que no se calcularon. O problemas que aún siendo que los hayamos calculado, sabemos que van a ser... Marco, Marco, pará. Esta no es nuestra clase, Marco. ¿Qué es esto? ¿Dónde me trajiste? Amigo, esta no es la clase de matemática. No. Amigo, hola, ¿qué ves? Hola, Facundo. Bueno, interesante. Bueno, parece que podríamos empezar a hablar de matemáticas, Miguel. Bueno, podemos hablar de matemáticas. Tengo una semana que viene. De funciones, no entiendo nada. Bueno, Facundo, estoy completamente seguro que estás equivocado de clase. Pero si quieres, podemos hablar de lo que necesites. ¿Qué es lo que tienes que hacer la próxima semana? No, creo que Facundo se fue. Bueno, desapareció. Bueno, sí, si quieres, hablemos de matemáticas. Yo estudié, igual los que no saben, yo estudié física pura un semestre. Bueno, solo un semestre, pero bueno, ¿qué le hacemos? Sí me gustaban las matemáticas, sí me gustaron. Si hay algo de matemáticas ahí, sí, aunque uno no lo crea. Es bastante, y sobre todo física. Bueno, pero volviendo al tema de lo feo, es que sí se acumula bastante estrés. Si hay un estrés acumulado porque, sobre todo porque la serie se volvió tan grande que... Que sé que cualquier problema que salga nos va a pesar después. O sea, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que ser... Buscar soluciones. Esto es de buscar soluciones. Buscar soluciones precisas y rápidas. Siempre estamos... Por supuesto, todas las cosas vienen con un montón de... Todos los proyectos tienen problemas. Todos los proyectos tienen su... Su pero que uno no había calculado. Entonces, nuestra misión también es tratar de solucionar lo más rápido posible. Porque si nos demoramos, ahí ya empezamos a tener problemas después. Problemas que no nos van a afectar a nosotros y van a afectar de ahí para adelante un montón de cosas. Y lo malo. Ah, lo malo. Bueno, eso era lo feo. Jue madre, lo malo. Bueno, es que lo malo y lo feo se me hace que es como lo mismo. No, bueno, no. Yo no siento que haya nada malo. A mí me gusta mucho la animación. Siento que no hay cosas malas. Siento que de repente hay cosas feas, pero no malas. A nivel de anécdotas, en la medida que se puedan contar o que hayan sido... De todo este periodo que has trabajado en la industria, y no me refiero solo a los shows de Rick and Morty, sino en general. ¿Qué anécdota tú dirías de este periodo de mi vida como lead, como parte de un equipo ya relevante en la industria de la animación? ¿Cuál sería esa temporada? Bueno, sin duda, este final de temporada ha sido lo más curioso del mundo. Nosotros terminamos la temporada cuando este COVID estaba apenas empezando. Entonces, el final de la temporada estuvo marcado por un montón de situaciones muy extrañas. Como que en algún momento era como, no podemos ya tener sentados a todos juntos. Entonces tuvimos que empezar como a... Pues no sé, como a ponernos con espacios entre los trabajadores. Estuvo muy raro. La última... Está pidiendo spoilers. Teníamos el... Íbamos a tener nuestra... Obviamente cada vez que se terminan estas vainas se hace una fiesta. Obviamente no la pudimos tener. Nosotros técnicamente terminamos el 20. Ese día fue el día que prohibieron todos los bares, que prohibieron todas las cosas. Nuestra fiesta era el 21. Entonces fue un montón de situaciones muy raras. Fue un montón de situaciones muy... Fue pucha... Sabían la madre que se venía, Miguel. Fue además de terminar, digamos que terminaron con mucho estrés. Porque el final siempre es mucho estrés. Y no solo en este show, sino en todos. El final de una temporada siempre implica mucho estrés. Entonces estábamos en ese estrés y aparte se nos vino con todo esto del COVID. Aquí aparte el outbreak fue... Estuvo relativamente pesado los primeros días. Entonces como que era... Fue muy alarmante. Luego se calmó, pero pues sí fue como medio alarmista. Y nadie entendía lo que estaba pasando. Tenemos una reunión el último día donde todos estamos así como a cuatro metros cada uno solo mirándonos como tratando de despedirnos. No, esta situación fue por donde se le quiera ver muy curiosa. Muy curiosa. Esa era mi anécdota... Pandémica... 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 Cambia... El virus... Bueno, y ahora miremos un poquito el otro lado de la historia. O sea, ya como... No sé si lo quieres coger por los comparativos o lo quieras coger por lo que ya es el asunto independiente. El remarla por fuera. Y no me refiero también... No tenemos que hablar exactamente de Crónica, sino que yo sé que también ha habido cosas de cómic. También ha habido cosas en otro... ¿Cómo se combina eso con el trabajo de animación? Bueno... Mira que... Bueno, les voy a contar una cosita ahí de paso. En el 90... Bueno, yo calculo que es el 98. Quiero calcular que es 1998, pero puedo ver... Bien ser 1999, incluso 1997. Yo creo que ya te lo había contado, Diego. Pero el Ministerio de Cultura, supongo, llevó a las plazas públicas, llevó... Llevó películas. Llevaba películas de varias cosas. Y las proyectaban así en paredes. Y yo me acuerdo que yo era un chino. Yo era un man de colegio. Y vi vampiros en La Habana en... Vi vampiros en La Habana en una... En la pared de la gobernación allá en Boyacá. Yo soy de tumba. Eso cambió mi vida ese día. Porque sí quedé muy alucinado con lo que estaba pasando. Por supuesto, yo no tenía internet en esa época. No era tan fácil acceder como a la información. Así que yo nunca supe qué carajos estaba viendo. Porque solo alcanzaba a ver un pedazo. Solo me alcanzaba a ver como un pedacito del final. Eventualmente la vi en Señal Colombia y ya descubrí. Bueno, en Señal Colombia, que no estoy muy seguro si en esa época aún era Señal... Ya se llamaba Señal Colombia o si se llamaba como antes que era Cadena 3 o Canal 3. Bueno, lo vi y eso marcó mi vida. Ahora, ¿cuán padrón se murió hace poco? ¿Cuándo se murió padrón hace un mes? Como dos meses casi. Uy, madre, ¿ya tanto? Bueno, no, ¿tuvo que ser menos de dos meses? No, porque fue pre-COVID. Todavía no estaba, pues digamos, pre-40 años. Bueno, bueno, bueno. Se murió Juan Padrón y estuve tratando de... Juan Padrón para mí siempre fue como un héroe. Estuve tratando de entender qué había... Qué era lo que a mí me ha afectado. Porque así como había afectado a Alejandro... ¿Quién fue el que te afectó a Alejandro? Me estabas diciendo ahorita que te habías llorado y todo. Juan Jiménez. Eso, así como a ti se afectó Juan Mijénemes por... Juan Jiménez, yo estaba afectadísimo por la muerte de padrón. Estaba tratando de entender qué era lo que... Lo que había afectado en padrón en mi vida. Y finalmente entendí que esto de la animación tiene que ver con la vocación. Yo me sentí casi como... Yo no sé si han escuchado cuando los curas, ¿no? O las... Bueno, los curas y las monjas supongo también. Como que recibí a Jesús, es mi... Bueno, no sé. A Dios supongo. Bueno, yo también sentí como que, bueno, la animación también tiene que ser recibida con una manera similar, sin llegar al fanatismo religioso. Pero sí siento que tiene que ver con la vocación. Por lo mismo, creo que sí empieza a afectar como... Uno lo toma también como un modelo o como un modo de vida. Y por supuesto, eso se repliega en todo lo que uno hace. Entonces, por eso es que finalmente los amigos de uno terminan siendo animadores. Cuando uno no está trabajando, sigue haciendo animación o trata de pasar a otras ramitas que están muy de la mano, como el cómic, la ilustración, el diseño. Siempre tiene uno... Por lo general, siempre tiene uno un proyecto debajo de la manga. Siempre tiene un proyecto listo para disparar. Como que siempre tiene algo en la mano. Y eso es lo que me ha pasado a mí. Entonces, como que siempre he estado muy pendiente de estar como activo. Miren que, bueno, justamente les cuento a propósito. Yo estoy técnicamente en vacaciones. Digo técnicamente porque no he parado de trabajar. Técnicamente en vacaciones y es que estamos ahora en el receso entre temporada 4 y 5. Eso es de... En cuanto a Rica Morty. Pero yo no he terminado de trabajar porque seguimos haciendo las crónicas. Estamos haciendo un corto ahora con el equipo de Dinamita. Bueno, eventualmente cuando Dinamita lo tengo porque ahora está en preproducción. He estado como haciendo mil vainas. Entonces, como que siento que esto nunca para. Finalmente, como que uno se mete tanto en esto que uno sigue dándole. Que es un poco lo que digo que no pasa con el asunto de la industria. Es que finalmente la industria sí tiene como una limitante muy importante. Y es que una cosa es el trabajo y una cosa es lo que uno hace en la casa. O sea, como... Mientras que ya como en la animación cuando ya se vuelve más como de lo independiente. Uno no para porque finalmente se le mete a uno tanto esto en la vida que es imposible. O sea, como finalmente uno cuando se quiere ir a dormir tiene aquí una voz ahí que toda mala está hablando. Como diciéndole vainas como, oiga, usted no terminó de hacer esa vaina. ¿Sabes? Como que siempre está ahí algo pendiente. Hay como un eco siempre que las voces, la culpa de eso. Sí, bueno, siempre hay algo como que uno le dice como que hay que terminar. O más bien siempre tiene una idea y por ahí volando y de repente como que le viene a la cabeza. O sea, siempre hay algo ahí engranándose. Finalmente esto se termina metiendo en todo uno. Y bueno, ahí hagámosle el mismo, pongámosle el mismo termómetro a hacer producción independiente, a hacer proyectos independientes, a estar un poquito al margen del proceso comercial, sabiendo que igual lo independiente también necesita dinero para ejecutarse. Porque como que está esa idea de, ah, no, es que eso es independiente, entonces eso no es dinero. Pero entonces, ¿cuáles serían ya desde ese otro lado, desde esa coordinación de proyectos, lo bueno, lo malo y si, hemos dicho, lo bueno, lo feo y si hay malo en ese caso o tampoco hay malo en el caso de lo independiente? Bueno, bueno, lo independiente más bien sí tiene algunas cosas diferentes. Lo bueno es que uno se divierte bastante, siente que yo me divierto muchísimo haciendo proyectos independientes. Siento que aparte me da la posibilidad de hacer las cosas un poco más, sin esos rigores de la industria, sin esos rigores de que tengo que presentar esto a otro, a un gran productor. Entonces como que me da más libertad, digamos, de tener una visión, es lo que siento. En el otro lado, digamos, como que se me convierte un poco en una cosa más operativa de lo que yo puedo proponer. Aquí en cambio es más como mi visión, es lo que teníamos pensado. Tenemos sobre todo cuando hay cosas, digamos, yo trabajo con RTBC Señal Colombia, con mi serie Las Crónicas Elefantinas. Por supuesto, ellos tienen un productor y a veces tenemos temas, sobre todo en esta temporada, tenemos temas que son complejos, porque esta vez nos fuimos a explorar un poquito. Una niñez que no habíamos, digamos, como tenido a la mano. Por supuesto, a veces llegan, no voy a decir que lleguemos a discusiones ni nada, pero sí llegan capítulos que tenemos que mirar cómo tratarlos. Y me da la ventaja de que, aun siendo que son, digamos, problemáticas muy difíciles y complejas de tratar, las podemos hacer porque nos da como un poco la libertad de las narrativas. Eso creo que es lo más bonito de trabajar independiente. Que no se, digamos, como que no se afecta tanto la visión que uno tiene de los proyectos. Yo siento que hay una honestidad muy importante. Eso es lo que siento. Son los proyectos que finalmente terminan siendo muy honestos. Eso es lo bonito. Lo feo, bueno, lo malo más bien, lo malo es lo que dice Diego. En efecto, no hay plata en esto. No hay dinero. Por eso mismo digo que esto tiene que ser vocacional. Es lo que yo veo, es lo que estaba tratando de entender ese día que se murió padrón. Esto tiene que ser medio que vocacional porque... Bueno, les cuento otra anécdota un poco ahí saliéndome del tema. Me reuní estos días porque miren que esto está más común, esto hablar por las telellamadas y bueno, en fin. Listo, sigamos. Giovanna no resiste. Bueno, pasa que... Bueno, me vi con unos amigos del colegio y mis amigos, bueno, ojalá que esto no lo vean ellos porque aquí quién se van a qué pensar. Ellos son abogados, pues. Yo soy el único que me... Bueno, la mayoría son abogados o algunos son, bueno, muy similares a lo que hace el derecho. Y yo me dediqué fue como a esto de dibujar. Entonces, hubo un par de conversaciones que era, bueno, pero esto que usted hace, ¿dónde está el billete? O sea, ¿dónde está el billete con lo que usted hace? Y finalmente, no, es que la respuesta es que no había billete. Acá no hay billete. Esto lo hago por un proceso personal. Esto es una cosa que me interesa hacer y contar. Entonces, finalmente sí es vocacional. Entonces, respondiendo un poco a la vaina de lo malo, sí, en efecto, es que no hay billete si uno lo quiere ver por ese lado. A mí no me preocupa tanto, digamos, que los proyectos no me den rentabilidad porque hay, digamos, que he sido lo suficientemente afortunado para por lo menos tener el dinero para producir los proyectos, que eso es lo importante. Y los he podido producir. Y eso para mí ya es una ganancia. Ya tener como mi visión ahí completa, eso es importante. Y lo feo, sí, bueno, hay bastantes cosas feas por ahí, sobre todo en estos proyectos independientes. Y es que, por supuesto, ahí esto también funciona como con... Bueno, son proyectos independientes, o sea, que a veces son como personas haciendo vainas, ¿no? Entonces, como que también se vuelve a veces una cosa de egos y a veces cuesta trabajo como poder armar equipos interesantes con otras personas. Siempre hay como unos egos ahí que se estrellan y son muy complicados. Yo he tenido una fortuna muy grande y es que he tenido un equipo increíble y con el que nos hemos podido, digamos, como armar bastante bien. Hemos podido como interactuar bastante, en bastante... Vamos con una muy buena armonía con el equipo. Y siento que en eso también es muy bueno de hacer proyectos independientes y es tener el suficiente liderazgo para armar un buen equipo es importante. Eso... Lo que digo es que a veces a la gente le cuesta, le cuesta soltar. ¿Qué me dices, Diego? No, que habían... Están haciendo solicitudes de entrada, pero seguramente por lo que entró Giovanna, se dio el acceso a la sala. Sí, entonces, bueno, sí hay un asunto y es que... ¿Ya alguien de qué está hablando? No, pues que el equipo de trabajo y que... Ah, sí, bueno, siento que eso también... Bueno, yo lo tengo muy claro y es que a mí me fascina trabajar con otras personas. Entonces, siempre he tenido como... Siempre he tenido muy buenos equipos. Uf, he tenido unos grandes equipos, equipazos. Pero también entiendo que le cuesta mucho a las personas también entrar como a... Digamos, por ejemplo, ahora les cuento, digamos, de este corto que estoy haciendo. El arte no es mío. Porque sentí que mi arte no le funcionaba a mi propio corto. Y entré a trabajar con... Bueno, estoy trabajando con una ilustradora que es de... De Ucrania. Que se llama Akvil. Bueno, la encuentro como a Vilmagic Dust en internet. Perdón, de Ucrania, no, de Lituania. Me corrijo rápidamente. Y ha sido muy interesante trabajar con ella. Eso siento que hace parte también como de... Lo bonito de esta industria es que no sé si se puede dar esos lujos. Como tener a otra persona opinando y proponiendo para lo... Digamos, como para el gran objetivo que es terminar un producto... Y se da un cortometraje o serie. Entonces, bueno, respondiendo un poco a la pregunta, siempre me salgo, ¿ves? Lo feo es que a veces es complicado que esas situaciones funcionen. Es muy complicado. Sobre todo en Colombia es un poquito también que alguien quiere hacer todo. Quiere animar, quiere también... Quiere animar a hacer el arte, quiere hacer la edición y quiere hacer hasta la música, las voces, quiere hacer todo. Eso no es que sea feo, no es que esté mal. Pero sí tiende a problematizar a veces un poco los proyectos. Y terminan siendo como una visión muy personal que a veces es difícil de ver. Por eso digo, es interesante como cuando uno se nutre de otros talentos. Entonces, es como, bueno, cada quien está como aportando su cosa y eso finalmente termina moviéndose cada vez más para arriba. Es lo que creo. Aprovecho y hay una pregunta ahí bien particular de un tal Luis Salas, no sé si te suene. Que pregunta, ¿cuándo se estrena la temporada 4 de Crónicas? Bueno, la verdad es que no lo sabemos. No lo sabemos. Quisiera... En realidad es la temporada 2. No lo tenemos claro. Digamos que toda esta situación nos ha afectado... Digamos, como producción no es que nos haya ultra afectado. Obviamente hay un par de retrasos que eran de esperarse. Mientras que hicimos como el switch a todos. Todos, bueno, trabajamos con un equipo que es de Dinamita. Aprovecho para darle gracias a Dinamita por el buen trabajo de esta temporada. Creo que hay varios conectados en este momento. Eso esperaré. Eso espero. Bueno, mientras se hizo como un poco el cambio a esta nueva modalidad de trabajo. Porque obviamente yo estaba trabajando en todo el estudio. Y obviamente, bueno, y por otras cosas se han impactado los, digamos, como los tiempos. Pero no estamos tan, digamos, como no nos ultra atrasamos, bueno, con respecto a lo establecido. Lo que teníamos como medio pensado. Bueno, no en una manera radical, digo. Pero el problema es que sí, bueno, la cosa está como muy incierta, ¿saben? Como las... Bueno, no sabemos bien qué vaya a pasar la verdad. Entonces tenemos que... Apenas hagamos la última entrega, ya nos tendremos que sentar un poco a mirar cuándo podríamos hacerle el estreno con señal. Ya pensaremos. Bueno, yo quisiera, bueno, la temporada pasada la estrenamos en octubre. Y sentimos que es un mes que nos dio buena suerte. Entonces yo quisiera que fuera nuevamente octubre. Pero también entiendo que con este... En este momento también es importante tener buenos contenidos. Tener buenos contenidos en televisión. Contenidos públicos de donde vienen la mayoría de los buenos contenidos son contenidos de la televisión pública. Yo quisiera, de corazón, que se estrenara un poquito antes. Pero pues ya veremos a ver. Por supuesto les avisaré cuando esta vaina tenga más cara de... Tenga como una fecha más cierta. Es que la verdad por ahora es como un tiro al aire. No sabemos nada de lo que va a pasar. Miguel, ahorita que estabas hablando de los contenidos y conectando con una idea que quedó un poquito abierta cuando hablabas de ciertas temáticas y ciertos contenidos de esta temporada en particular sobre las historias de los niños que pudieron llegar a ser un poquito no fáciles de manejar con la producción que había desde Ciudad de Colombia. Pues un poco contar un poquito sobre eso. ¿Qué encontraste? ¿Cuáles son esas experiencias en el caso de un proyecto de animación? Que digamos sigue estando en ese marco de proyecto de animación pero que adicionalmente pues implica un contacto con la gente un contacto con unas historias de vida de unos chiquillos que pues que tienen diferentes circunstancias. Un poco para esta temporada que no hemos visto ¿Qué ocurrió y cuáles son esas cosas que se articulan a los procesos de animación? Bueno, claro. Primero no es que tengamos opiniones encontradas con Señal. Señal también ha sido... Realmente hemos tenido un trabajo que yo siento ha sido hasta ahora digamos como intachable con Señal y es que ellos han estado muy de la mano con nosotros y entienden un poco la visión. Con ellos más o menos creo que es discutir cómo podemos tratar los temas. ¿A qué me refería con eso? La temporada pasada estuvimos muy como centrados en Bogotá porque realmente son cosas de presupuesto porque obviamente tenemos que ir a entrevistar a los niños es difícil digamos como toda esta situación de ir a viajar a otro lugar mandar un equipo a otro lugar esos son un montón de gastos que por los presupuestos que tenemos es complicado hacer. Entonces esta vez tratamos de invertirle un poquito más a ese asunto tener un poco más de presupuesto para viajar y pudimos tener acceso un poquito digamos más amplio en el territorio colombiano por ahora entonces ya alcanzamos a ir a, entrevistamos a unos niños en Cali que ellos son, bueno, desplazados por la violencia de Tumaco. Bueno, al momento del tema es como finalmente terminamos trabajando con tantas instituciones a las cuales les estoy muy agradecido que las mismas instituciones empezaron a ayudarnos y era como bueno ustedes como que están buscando piden, hablen con esta otra institución y así hemos ido abarcando un montón de instituciones increíbles con las que estamos muy agradecidos desde casas culturales desde fundaciones son más pequeñas y fundaciones como sin ánimo de lucro mucho más pequeñas como instituciones casi a veces es un grupo pequeño a veces es una o dos personas tratando de hacer una biblioteca en un pueblo de Boyacá entonces como que movilizarnos digamos como que se abrió tanto la red y la gente empezó a querer un poco el proyecto desde todas partes que obviamente nos han abierto mucho las puertas de las mismas instituciones entonces hemos tenido esta temporada que viene, les comento obviamente hay bastantes niños de Bogotá porque somos, digamos, como que nuestro centro está en Bogotá digamos como la base central de operaciones está en Bogotá y en Tavio pero tenemos otros niños de otros lados tenemos varios niños de Villavicencia tenemos niños de Cali tenemos niños de Boyacá esta vez también entonces como que logramos como mostrar una diversidad un poco, digamos, más amplia tenemos unos capítulos buenísimos sobre, alcanzamos a hacer tres capítulos sobre unos niños que aún, bueno pertenecen más bien son muiscas pues son muiscas de la del Cabildo, muisca de Bosa y del Cabildo, muisca de Suba de Suba, de Suba, ya no me acuerdo bien entonces como que pudimos acceder a muchas otras realidades que son súper interesantes súper interesantes nosotros hacemos de todas maneras digamos que el contenido también es infantil así que no nos interesa mostrar a veces cuando las realidades son muy complejas a nosotros nos interesa mostrar sus historias a veces se, digamos, como que quedan se entienden un poco los contextos por lo que cuentan los niños pero nunca fue nuestra intención como, digamos, en el caso de los niños con los que trabajamos en el Tumaco nuestra intención nunca fue y en la entrevista nunca se toca hablar sobre la violencia sobre su desplazamiento sobre sus procesos queremos ver cómo es la nueva realidad de ellos y eso de alguna manera me cuenta lo que pasó antes con ellos pero digamos como que tratamos de evitar también como ir allá a apoyarles algo que para ellos ha sido tan complicado entonces como que tratamos de bueno, no, cuéntanos tus historias qué es lo que te gusta bueno entonces ha sido muy interesante esta temporada entonces esos son los contenidos a los que me refiero que son contenidos que finalmente uno sí se permite contar que en efecto yo sé estamos enmarcados sobre todo la animación es una técnica que depende un poco está en función de entretener digamos pero me gusta de la televisión pública que aparte que está entreteniendo está buscando contenidos que son un entretenimiento muy no quiero decir educativo es que suena mal pero sí proponen muchas otras cosas y son muy interesantes vuelvo al caso de Vampiros en La Habana yo nunca entendí que iba a la película yo no entendía que iba a esa película cuando la vi la primera vez la segunda vez me la vi y me abrió la cabeza muchas otras cosas la película no es solo unos vampiros en La Habana esto está contando toda una situación política que está pasando en Cuba una toda la recursividad que están buscando nada más en la técnica uno ve que es muy recursivo entonces como que uno dice bueno son otras cosas y esa es como la visión que también hemos querido dar y que se permiten de una manera digamos como muy libre y honesta desde la independiente digamos como ya si uno se amarra más como algo más comercial ya empieza a bajarse un poco una de esas nubes porque ya es como bueno lo comercial ya por sí ya hay que cortar esto bueno siento que esa es la libertad y la ventaja que le dan a esos contenidos independientes es bien raro porque pues como que dependiendo de donde se esté parado puede pasar ambas cosas como que muchas veces uno desde desde ese proceso independiente a veces por esa misma clave de lo educativo o lo políticamente correcto pues pareciera que hay muchas limitantes pero es interesante también pensarse que desde lo desde lo comercial también se plantean muchas limitantes lo comercial lo comercial lo comercial es lo que más limitantes tiene lo comercial tiene muchísimas limitantes incluso una serie tan pesada como el rica muerte tiene bastantes limitantes limitantes que vienen de muchas otras partes o sea de las de las grandes cadenas hay ¿saben? hay bastantes limitantes con todo lo violento y y bueno y como rudo que uno pueda ver tiene limitantes tiene limitantes hay contenidos como que no bueno esto ya fue demasiado mientras que obviamente uno podría llegar a hacer eso digamos como ese otro lado tan violento y como tan raro más bien lo que pasa es que hay que saber tocarlo desde lo más bien lo que digo es que lo comercial se lo permite hacer obviamente como en cierto en cierta imagen pero se lo permite hacer porque bueno es lo que es mientras que en lo público si hay que bueno en lo público y en lo independiente hay que tratar de tener un poquito de tacto y saber cómo uno cuenta las bañas no es como voy a hacer una serie violenta porque si no hay que tener un proceso primero es que qué es lo que qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer o sea por qué queremos hacer esto así hay una investigación de fondo importante es digamos que ahora les cuento las crónicas están basadas en un proceso de investigación muy pesado cada capítulo nos requiere investigar un montón de cosas con unos niños es más sencillo porque las historias están más cercanas a nosotros así que no hay que ir tan a profundidad con otros capítulos nos tocó o sea nos tocó investigar hasta ver qué cosas sí podemos contar y ni siquiera porque el contenido fuera a salir sino porque esos contenidos son parte de las comunidades esos contenidos son parte de las instituciones tenemos que saber que a ellos si a ellos les afecta que nosotros contemos esas cosas si ellos quieren que esas cosas sean contadas siempre tenemos que estar de la mano y muchas veces ni siquiera las cosas que hay varias cosas que no salieron esta temporada precisamente no porque hayamos encontrado ojo que no estoy diciendo como que encontramos obstáculos con las comunidades sino que a ellos más bien es como no es un tema que preferimos que quede entre nosotros entonces es interesante eso es lo que digo es que hay tener mucho más tacto en lo pues en lo independiente pero principalmente en lo público en la televisión pública que amo a propósito amo la televisión pública sí bueno les cuento yo estoy en la animación gracias a la animación a la televisión pública básicamente gracias estoy en eso gracias a la televisión pública yo cuando llegaba al colegio yo que yo nunca tuve cable hasta cuando llegó la perubólica que fue más adelante pero cuando yo llegaba al colegio obviamente yo me comía todas las las cosas que me llegaban por la televisión pública era todos esos programas japoneses Tario y Kika la marca puedo hacerlo yo que era de no pigonta todas esas cosas Caminito Alegre era buenísimo uff buen pucha Caminito Alegre era lo máximo todas esas cosas eso era pura televisión pública esos son contenidos públicos todas esas televisiones que nos llegaban de la NHL ¿así se llama? no NHL japoneses ese uff fue pucha todas esas cosas que nos llegaban de ahí eran increíbles hasta hasta programas que no eran de animación se me hacían increíbles los programas que contaban los inventos que hacían los japoneses era como no estos más están muy locos entonces le abro también uno la cabeza como uff yo quiero ver qué más hay qué más hay allá yo vi vuelvo y digo las grandes películas de animación que vi cuando era joven las vi gracias a la televisión pública colombiana ellos fueron los que trajeron esto yo evidentemente ya obviamente vi cosas comerciales después o sea las pataventuras dragon ball z los caballeros del frío si las vi eventualmente por gracias a perú pero antes de eso televisión pública televisión pública 100% entonces para mí también ha sido muy alegre que me pude mantener la televisión pública estoy muy contento yo me la paso trato de de seguir contenidos cuando puedo me trato de seguir los otros contenidos de señal que se me hacen muy chéveres pero también trato de seguir otros contenidos de la televisión pública de otros países la televisión pública en Colombia es bastante buena aunque no lo crean es bastante buena comparada con otros países de Latinoamérica la chilena huepucha esa televisión pública en Chile va volando tiene mucho digamos como demanda mucho más como es mucho más importante casi que la televisión privada lo que no nos pasa a nosotros pero bueno vamos de a poco supongo hay una cosa ahí para conectar porque ahorita también creo que la intención a lejos es abrir preguntas al público pero quería un poco pues teniendo en cuenta las relaciones de esos contenidos de esas circunstancias de producción y ya los flujos y los estilos de animación cómo se relaciona es decir cómo se relaciona por un lado lo que ocurre en Bardell con sus series y cómo se concluyen digamos esos flujos y esos estilos de animación versus por ejemplo la toma de decisión ya como realizador que tú dices no para para mi proyecto quiero que la animación sea así 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 claro yo sé que ahí y de eso quisiera que hablaras como aspectos de presupuesto pero también hay un punto que es cómo desde el movimiento y desde el arte también se cuenta entonces cómo se llegan a o cómo establece crees que se establecen esas relaciones bueno en Bardell yo la verdad es que el presupuesto no sé un carajo yo no sé esa vaina yo nunca llego a ver esos números y no me interesan yo no quiero saber nada incluso en Colombia yo muy poco sé del presupuesto de la serie la verdad porque bueno está Nancy que es la productora general y ella se encarga como de todo el flujo yo bueno esto es un dato curioso yo no tengo un sueldo de las crónicas yo digamos como que mi esa es mi parte de mi aporte al proyecto es mi sueldo entonces yo tampoco tengo nunca que ver nunca los números yo no sé eso que pasa yo soy muy al final me convertí más bien como bueno yo estoy no quiero decir que sea el motor porque siento que el proyecto tiene su propio motor pero soy como el que está ahí como pendiente con Nina que es como la codirectora de esta temporada que todo vaya fluyendo para adelante que todo se vaya moviendo pero pues finalmente toda esa situación económica no la entiendo para nada y así espero mantenerme nunca entender esos números entonces no sé bien como en presupuestos esa mina como funciona ahora los flujos los flujos los entiendo un poco mejor la cosa es que como bueno sobre todo que esta es una industria tan grande que como que cuando ven un problema lo llaman desde mucho antes como que se puede detectar muy bien el problema que va a suceder algo en tantos meses o sea tienen como esta previsión muy importante y aún así como que aún así con esas vainas pues como que o sea tratan de jugar mucho como con lo que se viene mientras que la animación independiente sobre todo porque tenemos un equipo más pequeño y pues también dependemos de muchas situaciones personales ese es el otro problema como que si tenemos un problema en un equipo grande en una industria bueno se nos enfermó este loco no vamos a poder terminar no pues más bien es como bueno otra persona entra a cubrir saben como que se puede hacer como un juego de de mover que no quiero decir solo como fichas porque es una horrible pero es como reubicar para que el flujo se iba para adelante mientras que a veces si nos afectan cosas en en lo independiente y es que si dependemos mucho como de situaciones personales si si nos llegó a enfermar este loco pues lastimosamente ese era nuestro loco ese era nuestro único loco que hacía eso entonces como que también es un poco como a veces es como bueno nos toca nos toca tratar de afrontar esto de otra manera entonces tratamos de balancearnos lo mejor que podemos la ventaja es que no paramos eso es lo bueno de las crónicas a veces digamos como que no hay tantas cosas como que lleguen o que se estén andando pero no paramos no paramos nosotros nunca no hemos parado ningún día desde que empezamos las crónicas yo bueno yo no sé si te acuerdas que fui a a Colombia en diciembre pasado y fui ¿cuántos días? fui como a Colombia a Colombia fui como 10 días de esos 10 días en las crónicas traje como 5 o sea haciendo varias cosas hicimos un par de grabaciones de videos entonces si es un es un proyecto que no para no para así sea así sea muy poquitas personas haciendo poquitas cosas como que de repente solo en un momento solo estaba nuestro músico Manuel que también ha hecho un trabajo fantástico este y todas las temporadas hace 8 días estuvo aquí charlando con nosotros Manuel ah bueno de paso Manuel es músico de todas las temporadas de las crónicas uff tipazo entonces como a veces de repente solo es Manuel el que tiene saben como que esto es como una papa caliente que se va moviendo entonces a veces a veces hay unos manes que la logran mantener más que otros a algunos si les cuesta como que la papa caliente y se asustan entonces eso ha sido ese es el flujo de nosotros un poco hay que hacer muchos malabares eso es lo que hay que hacer aprender también un poquito de ceder en ciertas cosas a veces como bueno que cede mucho digamos desde lo artístico y hay que tenerlo claro por ejemplo en este corto que estoy haciendo ahora no estoy diciendo tan ambicioso mi ambición era un poquito más como desde lo pero es un corto muy sutil entonces como que no quería que obviamente entonces como que redujimos redujimos así se dice reducimos bueno se redujo se redujo como la cantidad como de espacios donde los personajes están y tratamos de hacer como lo más concreto es como para que fuera un corto además de es sencillo y es es lograble eso es lo que estamos esa es la apuesta que los cortos sean logrables por supuesto uno puede tener la ambición en la luna pero pues si el corto no es lograble ahí se le queda ya tienen a difunto Richard Williams casi 40 años terminando la película que no terminó ahí está eso terminan terminando a uno por allá en otro país y bien fea entonces lo que digo es como bueno hay que también tener como la cara bueno mirando para arriba pero con los pies en la tierra eso es un poco lo que hay que tratar de hacer apuntando para arriba pero con pies en la tierra y lo mismo nos tuvo con las cránicas a veces como por más que queremos hacer algún hay unos capítulos que obviamente son unos capítulos que tenemos en la cabeza pero ya sabemos que en producción bueno eso nos va a matar eso entonces bueno ya no podemos tener esto ya nos toca tener esto más barato hay un par de capítulos que son también para compensar un poco el presupuesto de algunos por alguna razón por las técnicas o por lo que hicimos de repente se nos fue un poquito más caro nos toca para digamos como balancearlo con otro capítulo entonces a otro capítulo no le podemos meter tanto presupuesto entonces nos toca hacer no digo que no tenga cariño pero sí nos toca hacer como más recursos es como bueno resolvámoslo con estas cosas muy sencillo un personaje la historia esta historia creo que la podemos hacer muy sencilla podemos hacerla como un espacio más reducido bueno nos toca ir como ir barajando todo el tiempo incluso desde el arte a veces también desde el arte era como no necesitamos el personal más sencillo para esto necesitamos el casi que ni se como palito entonces como que también está bueno y es que me pone como uff ya sé a quién podemos llamar porque si se dan cuenta todos los capítulos tienen un ilustrador invitado como todo el arte es diferente entonces como que a veces uff este arte es muy bonito y es muy sencillo y es muy animable entonces ahí es cuando volvemos esto es bastante lograble entonces nos tenemos que ir a ese lado a veces uno también nos pasa que creemos que es lograble y luego cuando le estamos haciendo esa hijue madre en que nos metimos pero bueno ha sido todo un experimento que que ha estado muy bien perfecto bueno yo pensaría que sería pertinente en este momento pasar a ver si de pronto hay gente del público que quiera hacerle preguntas a Miguel bueno pregunten pregunten a ver bueno ustedes también pueden preguntar no es como que Miguel digamos que en el caso por ejemplo tenemos en este momento estudiantes que están empezando su proyecto de corto personal de grado y están en un proceso de revisiones y están en un proceso digamos que de construcción de todo lo que sería como esta fundamentación de la producción pensando en que a final de año sea manejable que les aconsejarías en términos prácticos digamos frente a lo que es la producción o sea decir que deberían priorizar cuál es como su lógica porque un poco funciona como un corto independiente de otra manera estarían pensándose como un corto independiente por ejemplo ahorita que estamos en una situación como esta como trabajar por ejemplo para conseguir gente para la parte de sonido o cómo resolver ese tipo de cosas mientras digamos que se puede llegar a una salida a estudios o a buscar recursos digamos que aparte bueno tengo una pregunta tengo una contra pregunta y es como ellos están haciendo el corto solos o tienen otras personas dijiste como el músico pero como el resto pues depende de ellos montar el proceso digamos que ellos son los líderes del proyecto pero ellos pueden obviamente vincular a gente adicional en el caso que lo requieran pero ellos tienen que fungir como directores en un momento determinado pero pues ya dependería también de ellos como bueno depende mucho siento que bueno en gran medida depende también con qué equipo cuenten pero sin duda siento que bueno esto hasta ahora nos ha funcionado fantástico y es que tenemos una tenemos una hoja de cálculo donde nos dice exactamente todo tenemos como una pequeña hoja de cálculo que es como nuestra base de producción y es donde está exactamente a quienes necesitamos qué es lo que hay que hacer cuántas personas tenemos también como el cálculo bueno esto puede llegar a demorarse tanto tiempo tenemos eso ahí dicen como una especie de tracker esto es previo incluso al tracker tenemos también otro que es solo para hacer el tracking de las cosas e incluso bueno tenemos un tracker un tracker como general pero también hay un tracker específico de solo de animación y tenemos incluso un tracker específico tenemos tenemos mil y una tablas tenemos mil y una hojas como archivos de Google Drive que sirven para diferentes vainas entonces como es poder como articular esa parte y es como ser muy preciso y es como que no se pierda trabajo eso es importante que no se pierda trabajo como si uno sabe como bueno tengo que terminar el arte en una semana pues termínelo 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 no es como bueno como tomarse la lógica realmente de hacer el tracker de una manera muy realista sí entonces como finalmente uno termina también entendiendo yo lo que digo es no todos los trackers son iguales termino entendiendo también como las prioridades del mío es como bueno quizás que necesito aquí esto como como realmente esto ya ni me funciona de repente lo que necesito es otra cosa es como que se organiza uno tanto que finalmente uno sabe para dónde va eso es la vaina como que sabe listo no estamos no estamos en lo que habíamos dicho hay algo que está mal y eso le permite a uno también reorganizar porque obviamente siempre van a haber problemas y es que siempre se salen cosas de las manos por las razones que sean y sobre todo en esto independiente se le otra ola de esta maricada y bueno se cierra la universidad y que hacen otra vez saben como otra vez engranar y es como tiempo que uno no había considerado que iba a perder entonces como bueno listo con esto en cuenta es como vuelvo a reorganizar desde adelante o sea más adelante para que esto siga lo que decías si eventualmente bueno para que esto salga como debe ser voy a necesitar poner una persona no hay manera de saberlo hasta que uno no tiene eso como puesto en alguna baña claro pregunta Ronnie Torres como lead como harías para que un animador que no produce tanta cantidad pero si calidad pueda aumentar su cuota tengo que ahí lo que hay que hacer es balancear balancear yo lo que hago es como bueno yo sé que es muy bueno o sea son haces que son importantes y yo sé que es muy bueno y bueno sé que esta persona es una es un como un ítem importante en nuestra producción lo que trata es de balancear es como bueno como hace esta que sé que la va a hacer bonita y la va a hacer con cariño y agarra este par de camera moves agarra este par de cosas donde no pasa nada que sé que le va a dar también segundos se trata de balancear si es un man que no le mete tanto cariño a las cosas pero pues como que es muy rápido pues le mando toda la mano de la la cosa como aburrida pues no sé pues público para audiencias cosas de esas muchas personas como que no están como tan en primer plano tiene uno que empezar como también hacer es como bueno listo como también hay ciertas precisiones bueno le voy a tirar a este un poquito de una escena una escena en la que el man pueda disfrutar y tener cariñito y un par de escenas que sé que le ayudan a que su cuota no esté tan baja como animador como se puede dar el salto de la academia a la industria como animador como se puede dar el paso de la academia a la industria como dicen de la academia es de la universidad supongo supongo yo sí hay que tener un buen demurril eso es lo que hay que hacer hay que tener un buen demurril es un problema es que yo sé que la universidad uno no saca tan buenos demurril ese es el problema lo que hay que hacer es como hay que tratar de hay que tratar de hacer un par de cositas como apenas uno salga de la universidad hay que aprovechar ese pequeño huequito en el que uno no hace nada porque supongo que la mayoría les va a pasar como que uno sale de la universidad y va a entrar a animar de una vez y a veces como bueno en Colombia lo que pasa es que sí hay algunas empresas que sí lo contratan uno recién saliendo pero pues como que finalmente lo digamos como que no tienen a veces tanto rigor con los proyectos o son proyectos como que se vuelven ahí como todavía tienen como esa calidad todavía muy estudiantil entonces como que finalmente uno después de haber trabajado tampoco tiene un buen reel entonces lo que hay que tratar de hacer es armar cosas para reel eso es lo que yo digo armense unas buenas cosas para reel aquí lo que se mira es eso el reel uno mira el reel y es como bueno ya la hoja de vida obviamente es importante obviamente es importante pero aquí lo que se mira es el reel el reel por eso cuando dicté clases en la tela yo les decía muchachos es que el problema es que ustedes tienen un grado hay dos personas que no tienen un grado pero sí tienen un reel entonces tienen que también tratar de trabajar con tantas ganas para que ese reel quede bien perfecto ¿cómo es pensada la estética que manejara el mundo y los personajes que sea acorde al guión? ay a ver no entiendo la pregunta ¿cómo? yo creo un poco es cómo decides la estética para un guión ¿cómo tomas en cuenta? ¿qué tomas en cuenta para eso? bueno lo primero es bueno el guión está y finalmente yo creo que el guión le empieza a uno a hablar ese es el punto cuando el guión no le dice a uno nada es porque algo le falta a alguien todavía eso es lo que eso es lo que creo que podría responder la vaina si el guión está como que uno no sabe qué personajes tiene que meterle es porque a alguien le falta es como bueno pero es que no sé no sé qué personaje debería meterle aquí como el personaje debería ser así o así si uno todavía está dudando mucho sí entonces sientes más bien que a alguien le falta un poquito cuando ya llega al punto que está tan sólido el mismo guión le empieza a uno a decir vaina y es como no es que aquí necesita no necesita tantas cosas no necesita tantas cosas necesita un arte como más útil como más tranquilo es como una cosa como puede ser una estética más así es como que uno empieza como a me descubrir y pues finalmente al final sí sin duda alguna hay como un poco de subjetividad al fin esto no es ultra ultra objetivo pero siento que uno tiene que dejar que bueno esto suena muy metafísico pero tiene que dejar que el guión no le proponga también es como que un poco también por las crónicas a veces son unos guiones muy sencillos o sea como las historias si se dan cuenta las crónicas son muy sencillas son de un minuto todas y son basadas en experiencias de ellos entonces como que al final uno sabe como a esta experiencia le vendría muy bien un arte como este esta persona uno le ve cosas afines bueno las dos últimas preguntitas una ¿crees que el COVID-19 está afectando ahora el medio de animación en el mundo o que a qué futuro afectará este medio de forma positiva o negativa para las personas que se dedican a la animación bueno es siento bueno la cosa es que todavía hay una incertidumbre acerca del tema eso es una de las vainas no por nuestra industria propia sino por las demás industrias que dependían de nosotros como la industria el entretenimiento eso yo no sé a ellos cómo les está yendo bien o mal no sé cómo hacer el siguiente sin embargo sin embargo yo siento que sí puede darse un espacio muy importante a la animación lo estaba pensando porque bueno ahora le estaba le estaba contando antes de que empezáramos esta charla y es que las empresas digamos como las disqueras y todo eso no pueden hacer en este momento videoclips no pueden hacer videoclips en imagen real porque no pueden grabar los equipos de grabación como son tantos y están tan encerrados ahorita va a haber un momento en que ellos no pueden grabar así que la animación se convierte en una opción muy interesante muy interesante yo siento que esto puede ser no voy a decir que un auge de post-covid de la animación pero sí siento que va a haber unas oportunidades que hay que aprender a leer hay que aprender ahora hay otra cosa y es importante es que todo el mundo está haciendo de todo y como finalmente la televisión que uno conocía en vivo ahora se parece a esto que estamos haciendo esta es la televisión en vivo esta es la nueva televisión en vivo de alguna manera entonces estos nuevos espacios digamos como este con la televisión a como esta gente haciendo música en vivo también puede que nos llegue a afectar y es como seguramente va a haber una tendencia que las cosas tienen que ser mucho más recursivas entonces todavía siento que es un panorama que va a ser muy complicado de leer por ahora perfecto yo siento que hay que aprovechar si ven una oportunidad aprovechen eso es lo que hay que hacer aquí pregunta respecto al proyecto de las crónicas elefantiles como posparticipación en la comunidad ¿cómo las personas pueden seguir participando en la construcción de memoria a través de la animación? ¿animen? bueno hay que animar hay que animar eso es lo que hay que hacer pero bueno un poco con esto de las crónicas y lo que estamos tratando de hacer por supuesto ahorita no es que estemos como tratando de hacer un capítulo sobre el COVID no porque bueno nuestra producción era previa a toda esta situación pero por supuesto de aquí en adelante cualquier cosa que se haga de aquí en adelante yo siento y sobre todo desde lo público siento que de alguna manera va a ser documental documental ¿en qué sentido? va a ser no me refiero a que ese es un contenido que es documental pero que va a estar completamente afectado por lo que nos está pasando porque finalmente en algún momento se va a ver bueno pero yo quiero ver que saben así como cuando uno puede ver esa es la otra mirada cuando uno ve como todo lo que pasó después de las guerras como todo ese arte de posguerra como que uno puede leer ah el arte de posguerra atiende un poco a todo lo que les pasó antes por eso uno como que entiende de dónde salieron las cosas sin necesidad de que sean de la guerra o sea que sean cosas que toquen la guerra entonces lo que digo es que finalmente hay que seguir seguir haciendo cosas y es como tratemos de contar estos tiempos perfecto evidentemente nos vamos a tirar con las crónicas no completamente pero si haremos un par de capítulos como siempre nosotros no quisiéramos tocar el tema del COVID pero si queremos tocar las nuevas realidades y cómo fueron afectadas por esto claro bueno no piense la última yo estoy mal ¿qué aconsejarías a alguien que quiere continuar su estudio como animador 2D en Canadá al salir de la universidad? ¿pero que quiere salir a estudiar en Canadá o que quiere salir a trabajar a Canadá? es continuar su estudio estudiar en Canadá bueno yo bueno es que yo fui muy suertudo y es que hubo una época bueno yo fui creo que el primer cual futuro que lo utilizó para hacer animación en un técnico BFF es una escuela técnica eso es lo que es BFF donde salí yo después salió mucha más gente para hacerlo pero finalmente ya lo quitaron porque pues yo no sé si por los resultados o bueno no sé por qué pero la cosa es que sí joder madre la verdad es que estudiar afuera es muy costoso pero vale la pena vale la pena es lo que yo le digo a todos si quieres estudiar afuera hágalo vale la pena vale la pena no solo por la por la educación que uno está recibiendo sino por la experiencia de entender otras cosas y otras gentes de otros lugares pero mientras eso pase y aparte lo siento si no soy tan esperanzador porque no sé cómo vaya a estar la situación después de todo esto y no sé si salir a estudiar vaya a ser tan sencillo todas las cosas bueno nos suena un poco raro pero toda la información está en internet todo está en internet busquen eso es lo que hay que buscar o sea interesarse es estar interesado estar interesado en algo mientras tanto de tal manera cuando ya se vayan a estudiar ya tienen varios intereses tienen como ah bueno esto me interesaba mucho y cuando ya lleguen es que siento también les pasa mucho cuando lleguen a estudiar aquí como a Canaís que la gente no tiene ideas todavía eso eso me pasó yo era que yo digamos cuando yo entré a BBF yo ya tenía algunas ideas en mente yo ya había hecho un par de cortometrajes obviamente empíricos y sin saber un carajo pero ya había hecho un par mientras que aquí de repente llegan y es como no tengo ninguna idea como qué va a hacer no sé entonces como que les queda muy difícil engranar vainas mientras que si siguen interesados en estas épocas aparte que le dan a uno mucho tiempo para estar interesado en vainas se se disparan cuando ya están en una cosa de formación es sin duda mucho mejor estar enfocado cuando uno está estudiando que simplemente estar disparando para todas partes bueno finalizando porque tenemos otras reuniones posteriores qué consejo le darías a los animadores que están experimentando con varias técnicas de animación en el mismo proyecto qué consejo uy pues no que no lo hagan no mentiras que bueno no no sé no sé no sé es que yo no soy muy de experimentar yo si se dan cuenta yo tengo un gran proyecto que tiene varias técnicas pero cada capítulo es una técnica no me gusta mezclar demasiadas técnicas porque siento que se vuelve como un pastiche que a veces no funciona entonces si uno no la tiene clarísima puede que no funcione o sea tiene uno que poner la certeza de que ese pastiche que uno está haciendo es armónico y funciona pero mientras uno no lo tenga muy claro y si solo uno está el problema si uno solo está experimentando va a terminar haciendo eso un experimento y no siempre eso es lo que uno quería claro como que tratar de aparte porque hay unas cosas que uno bueno listo yo manejo súper bien el 3D pero el 2D me da fatal entonces va a haber un 3D impecable y un D terrible entonces como que queda el corto cojo queda cojísimo ah perfecto bueno Miguel muchas gracias muchas muchas gracias Miguel esperamos que nosotras contigo más adelante espero que a todos haya sido muy muy edificante fue muy valiosa tu conversación tu aporte si perdón esta vez solo fui hablando solo fui hablando perdón